La pregunta del bicho. Por supuesto, están en mi lista. Yo sostengo esa tres. Ella tiene una personalidad arrolladora. No hay nada más difícil y... Bueno, extremo que me hice diversa, esa es la verdad. La pregunta del bicho. Bueno, yo tengo que sostener la mía, que en este caso son Puerto Rico, Nicaragua y Tailandia. Para mí son tres fuertes conclusantes. No es mi top final ni lo que yo siento que va a pasar. Todavía hay un proceso de entrevista de jurado. Que no sabemos que haya pasado ahí. Hay un proceso de preliminar. Sin embargo, yo sostengo esas tres. Me gustaría que Nicaragua se lleve su primer título universal. Siento que sería una gran alegría para ese país. Pero también Puerto Rico. Claro. Bueno, las que mencionaste son chicas con muchísimo potencial. Que han llamado las miradas de muchísimas personas. Ellas me encantan. Yo también añadiría a este momento, que todavía faltan muchas etapas. Mexicana, que es divina, es fabulosa. Súper inteligente. Tiene un corte espectacular. Que ella entra a una habitación y te jala la mirada. Me gustan mucho Filipinas. Ella es una chica que ya tiene mucho historial en esto. O sea, ya tiene un internacional y ya ha participado dos veces en el Miss Universo Filipinas. Así que sabe lo que quiere y sabe lo que viene y se me gusta. Y otra que me gusta, España. Ella tiene una personalidad arrolladora. O sea, habla contigo desde el día que la entrevisté. Y yo dije, esta chica sabe quién es, sabe lo que quiere y a dónde va. Y espero ver eso reflejado en los resultados realizados. Justamente para mí, ahora es que empieza la cosa a calentar realmente. Porque las chicas hasta ahorita estaban de repente paseando, haciendo otras actividades. Pero ya con las entrevistas y las preliminares, que se ve quién realmente se mantiene fuerte y destacada. Estas seis, por supuesto, están en mi lista. Pero no puedo dejar de fuera de Brasil, que siempre me encanta ver a Brasil. Y me encanta la inclusión que están conectando. Me encanta la inclusión que maneja con las libras, con la parte de comunicación con personas sordas. Y entonces, aparte de eso, tiene solo de 19 años. Entonces, sí, y aún así se está destacando muchísimo. Me encanta lo fashion que es. Y bueno, Costa Rica me ganó. Pero antes, bueno, pero sí, ella habla, ella cautiva. Ella tiene un inglés increíble, tiene chispa, tiene ángel. Y bueno, me encanta ver a Guatemala, que es una mamá, que también siento que tiene un mensaje, que es dulce, tierna, pero muy potente. Así que me quedo con estas nueve. Y bueno, todas que se destaquen más desde la preliminar, porque todas que están aquí se lo merecen. Exacto, sujeto a cambios. Ajá, sujeto a cambios. Yo les diría que se atrevan, que esas ganas son las que te impulsan a buscar la manera de solucionar, a la manera de llegar a tus metas. Y que no pierdan de vista esa meta. Obviamente, a veces se pone difícil la cosa. Nunca va a ser sencillo, que tengan eso clarísimo. Pero que sí se puede y que el Miss Universo nos cambia la vida. Y también la televisión y Carlitos podrá hablar un poquito más de eso, porque ahí fue como tú. Comenzaste, obviamente, en nuestro caso, comenzamos a través de un Miss Universo. Y que no dejen que a alguien les diga que no se puede o que no es la manera de llegar a tu meta. Porque... No he escuchado todo el mundo. Exactamente. Y es que a la gente le gusta demeritar un Miss Universo porque es acerca de... Pero la realidad es otra totalmente diferente. A muchas nos ha abierto las puertas, nos ha cambiado la vida. Y yo 100% recomendaría, si quieren tomar ese camino, si tienen la espinita, yo espero que no lleguen a sus 30, 40 años y que sientan que debieron haberse atrevido a participar. Y si lo hacen en ese momento, todavía pueden, porque ya no hay limite de edad. Siguiendo la idea de Andrea, saber que Miss Universo es esa plataforma que puede abrirte puertas para lo que quieras. Entonces, pero vente enfocada más allá de la de cada una que sepa sacar provecho de la gran plataforma que es Miss Universo. Y solo el hecho de prepararse de manera intensa y completa como es necesario, no sabes, en seis meses tienes un salto profesional y personal de cinco años en tu vida. Es insano, solo quien lo vive sabe. Entonces, vale la pena la preparación para Miss Universo porque te lleva a otro nivel de ti misma. Y te estoy sincera que después de, y he hecho muchas cosas después de Miss Universo, como la Casa de los Famosos, los 50, que me retaran en diferentes formas. Pero la sensación que tengo es que después de Miss Universo, puedo con todo. Exacto, todo se puede. No hay nada más difícil y, bueno, extremo que Miss Universo, esa es la verdad. Entonces, vale muchísimo la pena. Mire, yo en mi caso tengo que decir en cuanto a eso que hay tres factores un momento importante. La preparación, la dedicación y también el conocer tus debilidades y tus fortalezas. Eso yo creo que es sumamente importante a la hora de enfocarse y no solamente en la televisión, sino también ellas como reinas de belleza sabrán que esa es la clave. O sea, no hay secreto para el éxito, simplemente trabajarlo. Y de eso se trata el Miss Universo, como bien dijo Julia, te ahorra. O sea, además, a pesar de que es mucho el trabajo, cuando llegas y lo logras o alcanzas una plataforma como es el Miss Universo, te ahorra muchos pasos en la carrera y hay que saber aprovechar ese gran impulso que da la carrera. Entonces, verlo de esa manera y disfrutar cada una de las etapas y saber a quién escucha, porque a la hora de la verdad, quien decide el destino de uno mismo es uno. Entonces, eso es importante. Amigos, no se pueden perder Miss Universo. Este próximo sábado 18 de noviembre la vamos a pasar espectacular. Vamos a estar los tres juntos, Jackie Bracamontes y Danilo Carrera, llevándoles las historias de todas las chicas participantes nuestras latinas, apoyando y gozando juntos con ustedes. ¡Qué rico! La vamos a pasar increíble. Esta comienza a las 6 de la tarde, 3 Pacífico, en vivo de costa a costa, con una antesala que hemos preparado espectacular. Será emocionante, no se lo pueden perder. Estaremos aquí para que vivan de cerquita toda la emoción de Miss Universo. ¡Gracias!